Hola y bienvenido, en esta ocasión seguiremos trabajando con solicitar datos al usuario. Algo importante y que debemos tomar muy en cuenta es que al momento de que pedimos datos, recuerda que tú puedes pedir el nombre, el apellido, la edad del usuario, no sé, alguna clave numérica o clave interbancaria, teléfono, etc. Toda esa información, sin importar que tú como persona humana entiendas que un teléfono está compuesto únicamente por números o que tu edad únicamente está compuesta por números, la computadora no va a comprenderlo de esta manera. ¿A qué me refiero? Si tú le dices al usuario, ingresa el resultado de 2 más 2, en este caso sería 4. Pero para la computadora ese 4 no es un número entero, es un carácter, ¿de acuerdo? No importa qué dato le pidas, siempre que tú lo hagas a través de una ventana, ya sea un input dialog o no sé, un textarea, un label, va a ser un string, ¿de acuerdo? Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Incluso te invito a que tomes nota de esto, porque incluso también ya se había visto en el PDF anterior, pero recuerda, todo lo que ingrese de una ventana es un string. Ahora, vamos a realizar un nuevo proyecto, en este caso se llama edad-futuro. Nos pide un programa que tenga una clase llamada main con mayúscula y un método principal. Vamos a declarar una variable llamada nombre, que almacena el nombre del usuario, algo parecido a lo que habíamos hecho anteriormente. Y después una variable llamada edad u, que almacena la edad del usuario. Ahorita voy a explicar bien de qué se trata esto. Dice, en este caso a la variable edad u, aquí hay un error, vamos a sumar el valor de 10 y almacenar el resultado de la operación en la variable llamada suma. Vamos a mostrar a través de una ventana de mensaje el usuario concatenado a la variable nombre u, y luego lo concatenamos al texto dentro de 10 años tendrá la edad de, y concatenado a la variable suma. Vamos a empezar a trabajar esto en Replit. Aquí está edad-futuro, ya sabes tu nombre. Después el import-javax, porque estamos trabajando con ventanas. Y vamos a empezar a solicitar información. En este caso, recuerda que todo lo que ingresemos, todo, no importa que le pidas una edad, no importa que le pidas cuánto es el valor de pique, es 3.14, 16, etc. Todo siempre va a ser de tipo string. Entonces vamos a declarar una variable de tipo string que se llama nombre u, y otra de tipo string que se llama edad u. Pero aquí tenemos una situación, y voy a regresar a nuestro ejercicio. Nos dice que la edad le vamos a sumar el valor de 10, y eso lo vamos a almacenar en una variable llamada suma. Entonces voy a declarar una variable llamada suma, entonces como es una suma básica, el tipo de dato va a ser int. In suma es igual a, dice que la edad, edad u, más 10, ¿de acuerdo? Y aquí, en este caso, si te diste cuenta, marcaba un error. Vamos a ejecutar. Esto no es correcto. A ver, ya que edad u es un carácter, y le estamos sumando un 10. Pero sé que me van a decir, maestra, pero aquí está diciendo que la edad, pues aquí me equivoqué, ingresa únicamente tú, ingresa tu edad. La edad, pues no es numérica. Entonces, porque yo escribo, por ejemplo, mi edad es 30. 30 no es una letra, es un número. Sí, pero recuerda lo que dijimos, que todo lo que ingresamos de la ventana es un tipo carácter. Por lo tanto, recuerda que no puedes hacer una suma de un carácter, o sea, algo que no es un número, y hacer una operación. Y aquí lo está indicando. No se puede porque hay un string, y no puede trabajarse como un número. Por lo tanto, tenemos que hacer algo para que los datos que pidamos o solicitemos al usuario, podamos trabajarlos y así hacer operaciones con ellos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues bien, nos vamos a ir al último punto que habíamos dicho, que dice que debemos cuidar el tipo de información que solicitamos para que coincida con la variable. En este caso, la información que solicito es una edad, una edad que posteriormente voy a utilizar para hacer una operación, pero la edad está guardada en un tipo de dato string, por lo tanto, me está generando problemas. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo resolver este problema? Muy sencillo. Transformando nuestros datos. Si tú tienes un string, en este caso, nosotros, recuerda que todo lo que recibimos de una ventana es un string, es decir, la edad que recibimos no la toma como un número la computadora, la toma como un carácter, tenemos que transformarla al tipo de dato que nosotros deseamos usar. Por ejemplo, una edad, yo tengo 30 años. En este caso, vamos a transformarla a un tipo de dato int. ¿Y cómo hacemos eso? Muy sencillo. Con la instrucción integer.parseint, y adentro va a ir la variable o elemento string que quieras convertir. Entonces, antes que nada, primero hay que analizar esto. Dice, vamos a pedir una edad y se guarda en una variable. Esa variable no puede ser string, debe ser un int, pero ya nos va a generar un conflicto, porque lo que recibimos es un string que se guarda en un int. Entonces, vamos a transformar para que ya no exista ningún problema. Y vamos a usar el integer.parseint, abrimos paréntesis y dentro de los paréntesis, ojo, paréntesis de apertura para transformación y cierre del paréntesis de la transformación. Este es el paréntesis del texto del input dialog y este es el cierre del paréntesis del texto del input dialog. Es decir, ¿qué acabo de hacer? Lo que nosotros recibamos de nuestra ventana, lo vamos a transformar en un integer. Un integer es un tipo de dato int. Si yo le estuviera pidiendo al usuario, ingresa un número con decimal corto, en lugar de que aquí sea int va a ser float y en lugar de que sea integer.parseint va a ser float.parsefloat. Lo mismo para double, lo mismo para boolean y en este caso el char cambia. En este caso el char es el nombre de una variable string.charat y nos va a marcar que es la primera letra la que se va a guardar en esa variable. Entonces, repasando, a ver, ¿qué fue lo que hice? Primero pido el dato y lo transformo, ojo, aquí viene la transformación, al tipo de dato que yo voy a usar para hacer una operación y lo guardo en una variable del mismo tipo de dato de transformación. A ver, esto es int, por lo tanto, esto es un integer, esto es un float, esto es un float con F mayúscula, esto es un double, esto es un double con D mayúscula y si te das cuenta ya marca en verde porque nos indica que ya podemos hacer una operación, es decir, esta edad U ya no es un carácter, ya es un número y con ello ya nuestra operación está completa de ira. Si te das cuenta, ya nos está empezando a ejecutar nuestro programa sin ningún problema. Pero como todavía no hemos terminado, tenemos que mostrar el resultado. Así que regresamos y nos dice que vamos a mostrar a través de una ventana de mensaje que es un joptionpain.show messageDialog Esto se llama null, por favor, punto y coma Dice el texto el usuario, así como viene el usuario Deja un espacio para que no salga tan pegado concatenado a la variable nombre a nombre U y dice que lo debemos concatenar al texto dentro de 10 años tendrá la edad D espacio dentro de 10 años tendrá la edad D y lo vamos a concatenar a la variable SU y con eso nosotros ya estamos mostrando el resultado te repito no podemos dejar esto como string o sea, no podemos hacer esto porque aquí estaríamos transformando a un entero y el entero lo guardamos en un string obviamente pues no se va a poder nos va a marcar un error entonces debe ser si tú transformas entero se guarda en una variable entera maestra, pero ¿por qué aquí no transformamos? muy sencillo porque es un nombre un nombre en este caso no requiere que se transforme a un string porque ya es un string ¿de acuerdo? o sea, no se puede transformar del transformar aquí me está marcando un error joshampagne.show me faltó aquí una S mensaje dialog entonces, si vas a utilizar un carácter utiliza es decir, si le vas a pedir ingresa tu nombre completo tu dirección o algo así que sean letras usa un string si le vas a pedir números entonces, ¿qué tipo de números? números enteros cortos números enteros largos números con punto decimal corto números con punto decimal largo o sea, ¿qué tipo de datos le vas a pedir? bien, aquí ya nos está pidiendo que ingresemos nuestro nombre por ejemplo, aquí vamos a Laura nuevamente Laura y vamos a poner que su edad es de 16 años ¿no? a ver, 16 mira y aquí dice el usuario Laura dentro de 10 años tendrá la edad de 26 como acabas de darte cuenta nos hizo nuestra operación a ver repito aquí estamos pidiendo el nombre dice ingresa tu nombre Laura nombre U ahorita tiene el valor de Laura lo ingresa tu edad ingresa tu edad viene hasta acá ingresa tu edad 16 y lo guardamos en edad U edad U vale 16 después 16 más 10 el resultado se almacena en una variable de tipo int llamada suma no puede ser float porque no estamos usando puntos decimales ¿de acuerdo? entonces por eso lo pusimos int y aquí como puedes ver se marca el resultado en nuestra pantalla y es así como nosotros podemos hacer la transformación de datos vamos con un float bueno un double por ejemplo double y aquí en lugar de double nos dice que es double punto parse double ¿de acuerdo? y aquí en lugar de int que sea un double y ya nos estaría trabajando con punto decimal largo vamos a dejar el código como estaba porque en este caso pues es una edad no tiene por qué tener punto decimal y este ya sería nuestro código final vamos a agregar algunos comentarios solicitamos dato de tipo carácter solicitamos solicitamos dato de tipo número y transformamos a este para que ya aquí hacemos operación y aquí mostramos el resultado bien ¿qué vas a hacer a continuación? lo que vas a hacer a continuación es copiar este texto así que pausa el video después vas a copiar lo que es la conversión de datos ojo y te lo pido por favor respeta las mayúsculas y las minúsculas recuerda int para variables es y minúscula para transformación ya son mayúsculas pausa el video y copia esto y después pausa el video ya por último y copia el código porque te va a ayudar después para futuros ejercicios ya nada más me queda decirte que pues obviamente compartas la url en nuestro grupo de este scology y con eso terminaríamos esta actividad nos vemos en el siguiente video hasta luego chau